Buenos días Argentina, amor fecundo, mar de la plata, almas perdidas, vaga en tu orilla. Buenos días Argentina, bella eres donde estés, río plata, anilla mi amor, amor puro, frenesí alto, dentro de mi oser florece la pampa, caballos potros se agrupan, salta, salta de alegría, muchacha cabello claro, melena suelta al aire, rebelde, aire nuevo a clarecer sus ojos, ojo castaño de miel tostada, tostada tu sol, tu sol de Argentina, renace, salta, salta de alegría, morena son sus manos, manos limpias, ambas doradas su espalda, aladas, alas blancas y azul, hondilla tu bandera, sonrisa de tu alma, salta, salta de alegría, buenos días Argentina.